Seamos siempre agradecidos porque no hemos llegado aquí únicamente basado en nosotros. También ha sido el esfuerzo de muchos compañeros cuando en algún momento nos ayudaban con las tareas o a estudiar para los exámenes. De nuestros profesores que a pesar de las dificultades en que nos hemos visto en este último año, nos han sabido motivar e inculcar las ganas de seguir aprendiendo. Más allá del reconocimiento está la satisfacción de saber que has llegado a cumplir tu meta. Esto siempre me deja el siguiente mensaje. Nuestro límite es el cielo. Si nos los proponemos podemos lograrlo. El ejemplo somos nosotros mismos. Espero que todos sigamos optando por el camino del aprendizaje y de crecer tanto como profesionales como personas para brindar soluciones y aportar nuestros conocimientos a la sociedad. Muchas gracias y Dios nos bendiga.